Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia. Primero, en realidad no nos han encontrado conversando porque hoy día, y yo lo voy a decir con todo cariño, estoy con dos personas a quienes no solamente admiro, quiero muchísimo, pero son dos profesionales que trabajan por una causa común, por la primera infancia, por la infancia en general, y eso es algo que nos une porque nosotros, desde este humilde rincón, venimos trabajando en la primera infancia de la infancia y de la familia. Y esto es muy importante porque hay algo que también venimos batiendo la tecla, como se dice, no golpea y golpea la tecla, es en señalar la importancia de la lectura infantil, en la importancia de la creatividad, y no solamente nos vamos a quedar en ello, sino en la importancia que los nuevos pedagogos, los pedagogos que se están formando y aquellos que ya están trabajando con inicial, pues tengan, aparte de la metodología, el proceso de aprendizaje, las teorías que tengan, tengan visión, tengan arte, tengan creatividad, tengan fantasía, porque eso es lo que nuestros niños necesitan. El currículum es perfecto, ahí está lo que tienen que aprender, pero si no hay el cariño, no hay el afecto, no hay la dedicación, no hay la devoción, de verdad que podríamos hacer muchísimas cosas más con todos estos elementos. Pero como estamos acá para escucharlas a ellas, yo les voy a presentar a mis dos queridísimas amigas. Es Carlota Flores Escaramuti de Naveda, escritora, y eso lo digo con todo el cariño del mundo, escritora especialmente de la literatura infantil, y vamos a justamente hablar con ella de las nuevas aventuras en la literatura infantil del Perú, y les comento que ella presentó su libro en esta feria que ayer ha terminado, un libro maravilloso que se llama Las aventuras del caracolito Ruperto y sus amigos, nosotros lo vamos a analizar un poquito porque realmente es un tema muy importante, y también está con nosotros la doctora, y yo la voy a felicitar, Ana María, porque hasta donde yo sabía tenía este difícil momento de escalar en la formación, estaba como magíster, hoy día me dice, felicítame, soy doctora, y yo la felicito con todo el cariño del mundo, porque no es fácil, no es fácil tener responsabilidades en casa, no es fácil tener responsabilidades en el trabajo, y después estudiar, es un reto bien grande, y te felicito, y nos llenamos de orgullo con este logro. Muchísimas gracias por estar acá, y justamente el tema que vamos a trabajar contigo es educación inicial y sus avances, en realidad vamos a conversar de Ruperto y la educación inicial, porque eso es lo que nos interesa, y yo tengo que felicitarles a los dos, porque realmente el trabajo que vienen haciendo es, me gustaría decir, más bullicioso, pero es silencioso, porque la situación se presenta así. Pero nosotros estamos acá a las tres para hacer la bulla del caso, y presentar todos estos mensajes que ustedes escriben a través de tu fantasía, de tu linda fantasía, que siempre estás abogando para que los niños aprendan valores, y de tu enseñando a gente a cómo hacer que los niños tengan esos valores. Realmente son dos personajes muy importantes en nuestra vida, y me siento orgullosa de tenerlas acá. Pero antes de comenzar a conversar con ustedes, me gustaría, no sé si tenemos por favor el video de lo que se presentó en la feria, y hay un mensaje muy especial, muy particular de Carlota, y es por eso que lo quiero hacer resaltar. Así es que, vayamos. Mariposa, yo tengo tres deseos. Uno de ellos, te lo confieso, que yo quiero aprender a correr. La paloma y mariposa sonrieron. En verdad, ¿sería posible que un caracol pudiera correr? ¿Ustedes creen eso? No. Vamos a ver, cuero. A lo lejos se ha escuchado el aleteo por allí de un colibrí. ¡El colibrí, el colibrí! ¡Vamos a llamarlo! ¡Colibrí! ¡Pero no se escucha! ¡Colibrí! ¡Ay, muy contento, muy colorido! ¡Ay, qué hermoso el colibrí! Con sus hermosos, hermosos y destellos de colores. Todos lo miraron desconfiados. ¡Mmm! ¿Y se traerá este colibrí? ¡Que viene impresionado con su aleteo! ¡Ja! ¿Qué se traerá? Parece que se creen muy sabios, que joven. ¡Mmm! El caracolito, como siempre tan amable, un buen amigo, como dicen ustedes, les recomendó. ¡Hay que ser amables, amigos! ¡Vamos a tener un nuevo amigo! ¡Sí! ¿Sí o no, chicos? ¡Sí! ¡Ay, bien, es interesante! ¡El colibrí empezó sus magníficas explicaciones! ¡Oh, claro que sí! ¡Vamos a aprender! ¡Oh, con realidad! He caminado muchos años, he aprendido junto con mis amigos de la Feria Internacional de Libro de Lima, me han enseñado muchas cosas, y además quiero mucho, y además se aprendió que la tecnología es importante conocerla. ¡Sí o no, chicos! ¡Sí! Pasaron los minutos, y de repente también sucedió lo siguiente. ¡Ah! ¡Ah! A lo lejos, claro que sí, se apareció una conejita. ¿Cuál es tu nombre? Soy la niebre, le dijo. Soy la niebre. ¡Ay, mira, conejita! La niebre estaba muy asustadita. ¡Ay! Pero el caracolito le dio la confianza. Le dio la amistad, le bendó su amistad. Todos sonrieron y se alegraron. Y después de una larga conversación entre ellos, y ya que tenía que cumplir sus tres deseos, en el primer deseo que consistía en aprender a correr, decidieron por unanimidad enseñarle, y esa persona sería la niebre. ¡Fuerza cosa para la niebre! ¡Fuerza! Fueron entrenando. Se entrenó todos los días. Primero, era lento. Era muy lento. Y avanzaba muy duros. Un, dos, tres. Retrocedía dos pasitos. ¡Ah! Avanzaba. Un, dos, tres. Retrocedía otro pasito. ¡Ah! Pero sus animales, amigos, se acercaban y le daban ánimos. ¡La mariposa le hacía barra! Se encontraba ahí, eso, alentándolo. ¡También la paloma! ¡Eso, más fuerte! ¡Tú puedes, le decía! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte para arriba! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Eso! Incluso, el filguero trataba de agitar sus alas. Agitar sus alas para que el aire, de esta manera llegara al fútbol y pudiera frescura para avanzar. Y de esta manera, aunque no lo crean, el fútbol logró su meta. ¡Corrí aplauso! La primera palabra que brota de mi corazón es gracias. Gracias a ustedes por estar aquí presentes, por buscar si, como todos, queremos siempre algo de niño, de conservar, lo que es es lo maravilloso. Eso nos ha traído aquí a escuchar un relato oficialmente interpretado por la señora Sáenz, de Perú, con la juventud. ¡Fuerte! Además, me quiero brevemente decir que estoy muy agradecida por la presencia de la licenciada Tirofide Carrasco. ¡Un aplauso para la profesora! ¡Fuerte los aplausos, María! ¡Fuerte! Él ya dice el programa de televisión de Ciudad de Salga y Unión por Carlos. Es Ada Madrina de la literatura infantil. Por favor, un doble aplauso por su interés. ¡Ese es justo! ¡Muy interesante! ¡Fuerte! Se avanza a favor de los derechos de los niños, para que los niños contrabajen, para que los niños reciban el respeto y la atención que lo desean por la dignidad de la infancia, no solo de la provincia, sino de América Latina. ¡Un doble aplauso para que los niños! Realmente las palabras a la de Cristina Carrasco. ¡Muchísimas gracias por vuestra presencia! A través de los profesores, un amigo de más de 30 años, escritor muy distinguido, fundador de AFI, que tiene obras a mí que ha de presentar aquí, y a Camito Luchín, un gran animador, y un autor tan fluido entre los hermanos. Para esta mesa tan distinguida, un aplauso, por favor. ¡Fuerte las palabras que se escuche! ¡Ajá! Y también son para ustedes. ¡Agrante, señora! Este cuento es un cuento para niños. Ustedes lo han visto, es para niños. Pero también para adultos que son capaces de mirar la belleza que nos rodea, esta naturaleza. Y para encontrar en los animalitos más pequeñitos esa belleza que a veces ignoramos y que no alcanzamos a distinguir. El Caracolito Ruperto tiene ese nombre, el mononaje a Ojo Ruperto, que es un torito saxofonista, el bueno y otro gran escritor que no me dejara. Hay Ruperto Ruperto, Ruperto Caracolito, que es Ruperta, la mamá del torito múltiple, es un don conmigo. Entonces, el nombre está tomado aquí en los cuentos que no entiendes. Quisiera que le dieran el cuento, porque una cosa es leer y escuchar, y otra cosa es leer. Leer y se idealizar los mensajes múltiples que continen la historia. Leer y se posesionarse de las ideas de los autores que tenemos una posmonición muy personal. Leer y aprender. Yo creo que mi edad y mi edad nos deben seguirme bien. Y sigamos de tiempo y interesándola por la literatura infantil del Perú, que está muy bien representada por las obras que evita el editorial San Marcos. Un abrazo fraterno para ustedes por estar aquí, dedicar su tiempo a ver, leer y aprender. Un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, realmente nos hemos divertido reviendo esta escenificación de las aventuras de Ruperto. Ruperto, a partir de la fecha, será un amigo de todos nosotros porque nos enseña muchas cosas. Y lo más importante es la tenacidad. A mí me pareció, yo quiero, puedo, entonces voy a ver con todas las limitaciones, ver qué se puede hacer. Cuéntame de tu experiencia en esta presentación, Carlota. Bueno, lo primero que puedo expresar en general es agradecimiento. Agradecimiento no solamente a ustedes que han compartido conmigo la mesa, a los escritores que estuvieron presentes, sino a los padres de familia que llevaron a sus niños. Increíble, estaba tan emocionada porque tuvieron que cerrar la puerta, el acceso, porque se repletó. Si no había, como, es más, no me querían dejar entrar. No, pero es verdad. Porque estaba aquí, le dije, doctora, doctora, estamos llenos, estamos llenos. Le digo, bueno, tengo que entrar. Yo soy la que soy. No, tengo que entrar porque tengo una responsabilidad con Carlota, le dije, por favor. Y fíjate lo importante, ¿no? Es que los múltiples mensajes que he planteado intencionalmente en este cuento, porque mi experiencia anterior con los otros libros es que a veces los maestros no descubren cuál ha sido la intención de la historia. Entonces, si yo no descubro y no me he persuado de la intencionalidad de la historia, no la hace transmitir y no ayudo a los demás a descubrirla. Entonces, aquí con mucha claridad didáctica y tal vez el cuento peque por su didactismo, ¿no? Es posible que alguien diga, no, es muy didáctico. Pero la intención de la ciudad es a que el maestro al leer cada aventura del caracolito Ruperto descubra qué es lo que he tratado, qué valor he tratado de proponer para que los niños se concienticen, se autoconcienticen, interioricen ese valor y se persuadan que si en la vida tú no tienes un proyecto de vida, tú no aspiras a conquistar tu vida con un valor que sea el motor, pues vas a ser don nadie. Entonces, este caracolito Ruperto, que además tiene el nombre de otros personajes, de otros cuentos infantiles que los invito a leer, hay el torito saxofonista se llama Ruperto, la mamá de Muki Torito se llama Ruperta, ¿no? Este es el tercer Ruperto. Y además que hay una canción peruana muy linda donde Ruperto se pone a bailar, ¿no? Entonces, el nombre me sonó tan simpático. Sonoro. Tan musical, tan musical, ¿no? Y tan simpático porque a veces dice Ruperto, así Ruperto, ¿no? Y justo el caracolito es Ruperto. Y el caracolito es un personaje mínimo. A mí me encanta mirar la naturaleza y mirarla como observando de nuevo todo. Porque no hemos logrado mirar en nuestra vida agitada de trabajadoras, de mamás, de profesoras, en este caso mío. Hemos logrado detenernos a descubrir la belleza que hay en cada ser, ¿no? Y en el pequeño jardín de mi casa, mi papá plantó un higo. Y mi esposo la decoró colocándole, enredándole bugambilias de diferentes colores. Y ahora aparece un gran ramo de bugambilias. Y cuando yo le digo las flores de la mesita se están sacando a mi ser, pero ahí tienes eso tan precioso. Y lo más simpático es que ahí vienen todos los días colibríes. Claro. Que embellecen el espacio, ¿no? Qué lindo. Vienen toda clase de pajaritos y vienen en pareja. Vienen pajaritos amarillos, celestes, negritos, tordos, ¿no? Y vienen mariposas. Y yo estaba siempre... ¡Ay, el colibrí me está mirando! ¡Ay, hay un caracolito! ¡Ah, pues mira! Los he convertido en personajes. Son personajes. Hay que comentárselos, ¿no? Para que no nos cobren el derecho. Claro. Y otra cuestión, mira, que me parece importante, ¿no? Es que los retos que el caracolito quiere vencer son retos que invitan a la vida feliz. En realidad, me gustaría profundizar un poco más con relación a los retos de Ruperto, porque realmente son muy interesantes, ¿no? Sí, coyunturalmente. Y un poquito cuando yo estuve, como también trabajo e intento apoyar, ¿no? A las personas que tienen habilidades diferentes, que tienen minusvalías, ¿no? Que ya no se dice así, me señala. Me parecía que Ruperto, en un inicio, presentaba esas características, pero que después las puede superar. Y es sobre eso que nosotros vamos a conversar, porque yo creo que se aplica para todos nosotros. Los que queremos aprender, los que pensamos, no, no lo voy a poder hacer antes de empezar, porque son temas importantes de valores. Así es que regresamos enseguida y ya vamos a conversar con ellas con relación a los mensajes y a los valores que representa enseñar a nuestros niños. Nos vemos. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud. Y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente, es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa. Todos juntos sí podemos. En realidad acá estamos muy emocionados porque realmente hay mucho, mucho, mucho que decir y una de las situaciones que justamente nos lleva a reflexión es el momento coyuntural en el cual nos encontramos dentro de nuestra política y lógicamente ahí no vamos a hablar del tema ni qué dijo fulano, sultano, mengano porque ese es un punto y aparte. Lo que vamos a hablar es cómo decirle a nuestros niños que eso no es lo que debe ser. Cómo le decimos a nuestros niños que la mentira es parte de un oficio que no es penado. Cómo le decimos a nuestros niños que pedir el favorcito para el café, para el chocolate o para lo que sea no es condenado. Realmente, cómo vamos a enfrentar. Porque no es enfrentar a un niño, es enfrentar a generaciones que están escuchando este mensaje y que nos corresponde a nosotros, a ustedes, dentro de la materia de cada una, a nosotros como comunicadores para decirles alto ahí. Eso no debería en todo caso ser lo normal. Y hay una serie de situaciones que podemos analizar. Pero me gustaría, Carlota, Ana María, que ustedes hablen a través de Ruperto y a través de tus enseñanzas de la formación, porque eso es muy importante, cómo manejar esta situación. Y para luego entrar, por qué es que la educación inicial es tan importante, cómo debemos manejarla. Y si es simplemente cumplir con que aprendan el ABC o el 1, 2, 3, que se olviden de que se puede aprender sin la tecnología, porque hay que utilizar la masa encefálica, hay que utilizar el cerebro, las neuronas. Si no se utiliza, se me logra. Pero acá no estamos para yo comenzar a ponerme eufórica, sino para que ustedes no digan qué hacer. Es que es un momento de verdad, de reflexión, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo en estos momentos no puede pasar desapercibido, creo, para nadie. Y más aún, como lo has dicho, como para las futuras profesionales. En el caso de nuestro campo, educación inicial, sabemos que la ética, la moral, la vamos construyendo. Nadie nace con esto. Es una formación, una construcción social. Y en esta construcción social, nosotros nos preguntamos qué hemos hecho para tener estos productos. porque todos han pasado por la universidad. Antiguamente decíamos son personas ignorantes, ¿no? Ay, pobrecito, no han ido a una educación. Entonces, por eso son corruptos. O por eso no tienen valores. O por eso no tienen un compromiso con la sociedad porque, bueno, su necesidad inmediata de comer, por eso delinque. Pero ahora vemos de cuello blanco que vas a las mejores universidades, con posgrado y delinque. Entonces, nos hace reflexionar qué estamos formando, cómo estamos formando. Y esto nos ha llevado a una reflexión no solamente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde trabajo, sino creo que a todas las instituciones de formación magisterial a replantearnos cómo hemos estado formando, cuál ha sido realmente el fin. Ha sido un, dar herramientas solamente para que tengan, puedan desempeñarse profesionalmente o también le han formado carácter. Para que cuando, como dice, ¿no? Ruperto tiene un problema y se enfrente con una situación adversa? No. Que no se amilane, que se enfrente, pero para eso tienes que tener carácter. Pitágora dijo, ¿no? La educación no es dar instrumentos o una brújula para seguir la vida, sino es formar carácter. Esto nos tiene que hacer pensar nuestros profesionales, nuestros maestros que van a ir, ya sea sector público o privado, hay que formarlos con carácter para que cuando vea una situación adversa decir, oye, un alto, está bien, yo necesito trabajar, yo necesito dar como eran mis hijos, pero primero, ¿cómo me van a maltratar de esta manera? A mí me da muchísima pena cómo una persona, un juez, puede decir, este ignorante, ¿has visto los adjetivos que utiliza? ¿Por qué no hace? El lenguaje. El lenguaje. El lenguaje que es inadmisible para alguien que tiene ese cargo, ¿no? Por eso. Y tú dices, ¿cómo tratas a la persona? Una persona que tiene un conocimiento trata mucho mejor a una persona que no ha tenido la oportunidad de instruirse, porque es tu ejemplo el que enseña, porque tal vez esa persona no pudo ir a una universidad, no pudo ir, no tener los estudios que tú has tenido, pero tu conducta va a enseñar. ¿Y cómo vas a enseñar si maltratas a una persona que es inferior a ti? Ahí nos damos cuenta cómo hemos estado formando. En el caso inicial, muy puntual, es que nuestros niños forman una conciencia moral a lo largo de los años. Y esa conciencia moral empieza en los primeros años de vida. Pero es lo que está importante. Los primeros años, porque empiezan las nociones, todas sus nociones, por ejemplo, lo que es la conciencia democrática. La gente dice, ¿cómo es democracia? El concepto de democracia no un niño es muy abstracto. Sí, pero si yo veo que mi mamá me pregunta, coordinamos, acordamos con hermanos mayores, hermanos menores, la abuela, cómo trata al esposo, a la tía, yo estoy aprendiendo democracia. Estoy aprendiendo a respetar al otro así sea diferente. Vamos a ir de paseo. No, no lleve porque es muy lento. Camina la abuelita muy despacio. Al contrario, vamos a ir despacio porque estamos paseando para la abuela. Disfrutando. Claro. Disfrutando. Pero mi hermano tiene retardo. ¿Cómo lo voy a llevar? Al contrario, al respetarnos entre nosotros y de las diferencias y eso se enseña en los primeros años. Yo he tenido aulas donde los niños tenían diferencias. Fronterizos, hipoacústicos, teníamos de todo y los niños eran las personas más nobles y conscientes que la otra persona no requerían a ellos. Cierto. Eras más humano. Pero ¿qué pasa a lo largo del camino? Cuando vas creciendo, ¿por qué no se afianzan esos conocimientos? Yo tengo una hipótesis que todavía hay que validar. El niño hasta los siete años va formando nociones y a partir de los nueve, once, empieza toda esa conciencia moral muy fuerte para formar sobre todo los conceptos. Entonces, ¿qué etapa es muy valiosa para la formación de conceptos? Es primaria. Primaria es determinante y decisiva para la formación de conceptos y sobre todo la moral. Y cuando la contrastas con la realidad, cuando ella tiene un pensamiento más formal, es secundaria. Y miren qué casos hemos visto nosotros en secundaria también, donde han visto que hay personas que sin haber ido de colegios tienen certificado de estudio y los directores han pagado por un certificado de estudio. Personas que no hayan secundaria sin compañeros de estudio y han seguido de estudio y cómo han podido limpiarse, como dice, hacer compra de esto. Porque hay maestros que permiten que haya personas que no cumplen con los requisitos o con los principios mínimos y se da esa doble moral que tiene nuestra sociedad. En realidad tú has señalado algo muy importante, la doble moral que manejamos. Por un lado decimos no, 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 esto no se puede, pero el mismo pecado se perdona tres y cuatro veces cuando es de una perspectiva personal. Yo creo que ahí hay un tema. ¿Y qué nos dice Ruperto de todo esto? Bueno, que hay que vencer los retos. Lo primero es eso porque desde que nacemos nos enfrentamos a retos. Y comparto con la doctora Vilches la idea que en la primera infancia en el hogar es donde se ponen las bases de la conciencia ética y la capacidad desarrollada en la familia para que el niño capte valores, los comprenda, ¿no es cierto? Y tenga una conciencia axiológica importante. Mientras más pequeño capte el sentido de justicia, de respeto, a los demás, de valoración de los otros, aunque fuesen diferentes, de humildad, porque hay que aprender, tenemos que aprender a ser humildes, de honradez, que es un concepto tan difícil, porque los ejemplos sociales son pésimos. y no debería hacerlo. No debería hacerlo. Y el escándalo, mire, yo he probado con mis nietos, ¿no? De más chiquito a más grandecito y qué bien captan lo que sucede en la realidad. Por supuesto. No lo podrán expresar con un criterio crítico, pero dicen, ¡ay, qué asco esos jueces! O sea, se dan cuenta que algo está muy... El ambiente está raro. Pero qué lindo lo que han dicho. Nuestro ambiente está raro. Está pésimo, está pésimo. Entonces, y la gente mira, hay un sector de población que dice, ya no quiero ver las noticias, porque todo lo que pasa en el Perú es malo. O sea, estamos creando una imagen de sociedad, sociedad negativa, sociedad que está corrupta, sociedad corrupta. Y siempre dicen, ¿y dónde está lo... qué cosa buena pasa en el Perú? Por eso es que yo explico, mira, el éxito de la feria del libro como una especie de desahogo social donde la gente ha ido a buscar lo bello que puede existir. O la esperanza. Claro, la ilusión. La ilusión de que así es. De que no podemos estar creyendo de que esto ya es fatalismo y que no hay salida. No, al contrario. Y otra cosa simpaticísima que yo advierto es que, por ejemplo, el otro día un locutor de radio dijo, ¿no? La única alegría que tienen los peruanos es el fútbol. No, no puede ser eso. Lo dijo así de manera tan radical. Qué pena, ¿no? No puede ser. No es cierto que me pareció terrible. Claro, no. Pero luego la espada, ¿no? La espada de Damocle. No, no puede ser eso. Sangareca. Es esto y punto. No, no. Sangareca. Sangareca. No, pero ella ha dicho algo muy importante la doctora, ¿no? Eso no puede ser. Que los niños no hablan todo lo que sienten y lo que procesan. Ellos creen que como son pequeños, pues no se dan cuenta. No se dan cuenta. Muy bien. No tendrán el lenguaje del adulto. Manejan ahora computadora. Se dan cuenta. Manejan la computadora. Yo he visto los casos de mis nietecitos y de los amiguitos. Son las generaciones pues que nacen ya con la alta tecnología, cosa que yo personalmente no lo he gozado. Pero miren, ellos mismos se dan cuenta en el mismo barrio. Me acuerdo una profesora que viene y me dijo, niño de inicial, la vio embarazada y le dijo, ¿y tu hijo ya tiene padre? Yo me quedo así. Y todavía me dice, la profesora me dijo, ¿viste? Yo estaba estuporizando. ¿Cómo? ¿Tú te das cuenta que está mirando ese niño en su sociedad? Yo no tengo padre. Hijo sin padre. Claro. Compañeros de colegio sin padre. Por eso, nosotros, nuestras acciones hablan más que las palabras. Siempre es así. Es lo peor. Ellos creen. Así es. Y encima por el sincretismo infantil, por su pensamiento. Entonces, no va a entender porque a una maestra dice, ah, estás embarazada y ya tu hijo tiene padre. O sea, tú puedes imaginarte que hace 30, 40 años que teníamos a los niños. Un niño no le hablaba de esa manera. Es verdad. Mira, ahora hay que... Perdonen, me dicen que tengo que ir a un pequeño corte y nosotros podemos seguir hablando. Pero nos vamos a ir a un pequeño corte y realmente vamos a seguir analizando porque hay un tema... Pero mira, es el tema inocencia infantil. Es verdad. Lo que señala Carlota es verdad. La inocencia de nuestros niños y el respeto que los adultos y con eso me voy al corte, el respeto que los adultos debemos tener con nuestros niños porque los adultos siempre estamos pensando ellos no entienden, ellos no comprenden y realmente se aferran, ¿saben a qué? a que la memoria se pierde. Los niños lo guardan, lo guardan para más adelante. Y eso, ese problema. Así que nos vamos a un corte y nosotros vamos a seguir hablando con Carlota y Ana María. Oye, gracias. y los niños y los niños y los niños de emergencia y desastres es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, es difícil controlar a estas dos señoritas porque seguimos conversando y hay temas muy importantes y hablábamos justamente de lo que nosotros dejamos a mitad de camino antes del corte. Hablábamos sobre la inocencia, la importancia de la inocencia y señalábamos que hay dos caminos. Una cosa es la inocencia y otra cosa es el conocimiento. Uno puede seguir siendo inocente con mucho conocimiento. Es un tema muy muy importante y se quedó en el aire porque Carlota nos señaló cuánto está durando la inocencia de nuestros niños ahora, qué representa, qué significa y el caso que los adultos debemos seguir y aprender justamente para no matar la inocencia porque yo creo que ese es el punto. Carlota. Mira, yo creo que es un tema sumamente complicado porque muy bien lo dice la doctora Ana María y Clotilde, conocer no es perder la inocencia, el conocimiento no mata la inocencia, por el contrario, si yo conozco por ejemplo las funciones de mi cuerpo y el respeto que le debo yo misma a mi cuerpo y no permito que otra persona me violente, por ningún motivo mi inocencia está preservada. Pero si yo sabiendo cómo es mi cuerpo, cómo funciona mi cuerpo, por ejemplo, cómo funciona mi mentalidad, qué puedo saber y no saber, etcétera, etcétera, y lo violento yo misma, ahí adiós inocencia o permito que otro violento es mi inocencia. O lo peor, sin tener como conocimiento de cómo funciona mi organismo. Te acuerdas que alguna vez hemos hablado del metro cuadrado, ese metro cuadrado donde nadie puede ingresar, pero yo no lo sé, no lo conozco, cómo me ayudo, cómo me apoyo, cómo grito para pedir auxilio. Mira, yo digo que porque se tiene que conocer, pero se tiene que conocer sanamente. Por eso, sanamente significa estar informado. Sin morbo, sin morbo. Exactamente, pero ¿cómo es que les vamos a enseñar? Si hay maneras, hay maneras. Si tienes un recurso que es la literatura infantil. Claro, acá en este libro hay valores de diferentes temas, colores y apuntes, retos que tiene que enfrentar, aprendizajes que tiene que hacer. Y es muy natural. Ah, cierto. Ahora, al niño no se le da la información que no te lo pide, porque por más que uno le informe algo al niño que él no es de su interés con nosotros, no lo acepta. Pero mira, lo que se advierten los niños, y eso yo lo compruebo tan fácil, es como una especie de tendencia a saber más, cada día más, cada día más, y especialmente en lo relacionado con su sexo. Ah, qué bien. Hay una intención, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, me parece muy bien que el niño tenga esa curiosidad. Claro. Ahora, una cosa es que el niño quiera aprender, y eso es parte de su expectativa. Cuando el niño ya cubre su expectativa, que puede ser muy simple, por ejemplo, me gustó la casaca de mi hermana, ¿no? Y no era celeste ni azul, ¿y por qué no la podía usar? Y me doy cuenta que si la puedo usar, y nadie me ha prejuzgado en la casa, se acabó y se acabó el tema. Se acabó el tema. El que hace el problema, y que hace todo un escándalo, es el adulto. Porque el niño tiene una mentalidad, ¿sabes qué? Así como tiene su prelógica, también es muy funcional. Para él la vida es muy simple. Cuando uno llora y te dice, ¿por qué llora? Que tu papito se ha ido. Yo te traigo otro papito, yo te presto a mi papito. O sea, él no sufre. Son simples. Así es. Son simples. Y es eso lo que son, no se debe matar. Eso. Claro. Tú no puedes decir, ay, pero a ver, búscame uno más alto, mamá. No. O sea, tú ya no me interesa eso, ¿no? Claro. A eso es lo que vamos. Ahí me parece, ¿verdad? La mirada sencilla. Pero mira, por ejemplo, hoy día, o ayer he escuchado que más de 58 mil niñas en el Perú, niñas, adolescentes, casi, son madres de familia. Han salido embarazadas. Más de 50 mil. Dios mío. Me permiten ustedes, yo conozco, bueno, ustedes saben que de alguna forma he trabajado en ese campo. Así es. En muchos lugares. Pero yo conocí a una señora ahora, ya grande, que fue violada, ¿no? Pero ella no sabía qué es lo que estaba pasando. Que es increíble. Porque, y te hablo de una más joven de 17 años. Me estaba asistiendo. Cuando fue al médico porque se sentía mal le dijeron, tú estás embarazada. Y no sabía. Y ella no sabía por qué estaba embarazada. Porque la santa ignorancia la acompañaba. Así es. Porque nunca fue al médico, nunca en su familia. Y su familia era igual. Gente humilde, sencilla, que no había tenido la oportunidad de este conocimiento. Pero que una vez que pasas la experiencia, tú sabes que manteniendo una relación con tu pareja, puedes quedar embarazada. Pero esta información, yo no sé por qué. Porque desde que el hombre es hombre, la humanidad se reproduce de la misma manera, no ha variado, no ha cambiado, salvo la tecnología. Los animales se reproducen de la misma manera. Los árboles se reproducen de la misma manera. No entiendo por qué es tan difícil hablar de algo tan bonito como es una relación de dos personas. Tú acabas de decir hace un momento, la doble moral. En la doble moral, ¿qué dice? ¿No? ¿Tú ves una señora? Claro. Y una señora que bien habla y aconseja a su hija, a sus amigas, a las amigas de su hija, o en el mercado, o en las zonas, fuera de su casa. Voy como habla. Pero en la casa. Pero en su casa. Si un hijo, un sobrino, alguien, mira cómo educas a tu hijo. Mira lo que está hablando. Para él. O sea, esa doble moral es la que de verdad la educación debe atacar directamente porque estamos siendo personas no honestas, no transparentes consigo mismo. Acabo de decir, es una evolución. Como todos seres humanos evolucionamos. Así como el niño aprendió a caminar, aprendió a gatear, aprendió al control del fin de la vida, también es una evolución natural sexual que las personas van a ir pasando. Ninguno de nosotros nos libramos de esa etapa de la adolescencia, de la juventud. Claro. Y ahora que somos adultas, no queremos que esa etapa, a pesar de que la borramos de nuestra mente, que nadie hable de ello. Y eso es el daño que se le hace a las personas. El problema, el problema central, creo, creo, en el contexto peruano, es la pésima educación que se recibe respecto del sexo, tanto en la familia, en algunas familias, como en los centros educativos. Es la pésima educación, o es la falta de educación. Mala, pésima. No, es que el problema yo creo que no se recibe. Es que no hay. Es que no hay. El chico se informa en la calle. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso no se informa. Se malinforma. Ah, sí. Porque si tú ves, por ejemplo, imágenes porno, o ves este... Tú dices, ¿eso es sexo? No. Hay una educación sexual integral muy buena. No sé si ustedes han visto el programa de Argentina. ¿Dónde empieza? Los países que tienen. ¿Dónde empieza con la autoestima? Porque es ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué quiero ser? Como dijo ella. Mi respeto. El respeto a mi persona donde yo soy libre de aceptar un acercamiento o no. Donde, por ejemplo, una de las cosas que un poquito nos hemos concentrado en la educación sexual, pero bendita sea la educación, donde realmente nos olvidamos que la educación sexual, yo he trabajado en eso con adolescentes en diferentes lugares, donde el primer precepto es, te enseño esto, pero para que sepas lo que te puede pasar. Porque además, mire, el embarazo, el embarazo es el último de tus problemas. Porque hay otros problemas que condenan a la criatura a cinco años de vida y acabó. Así es. O sea, es cierto que un embarazo te da un problema bastante serio porque viene una otra responsabilidad tu vida. Pero cuando uno les enseña a los jóvenes a evitar ese contacto porque te puede generar esto, 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 y la recomendación siempre es comenzar una actividad sexual lo más tarde posible para evitarte los problemas que se te pueden presentar. Pero eso no se da. Y por eso se dice no se da, pero sin embargo nosotros tenemos un montón de adolescentes, porque no solamente vamos a hablar de las mujeres embarazadas, porque con las niñas hay niños. O sea, los niños por fuerza son padres de familia. Las niñas, violentadas o no, o por libre voluntad, son embarazadas que están conformando una nueva familia. Y no sabemos la aceptación de estas niñas con con ese embarazo. Los recursos a los cuales recurren para evitar, las que conocen, para evitar a las mismas familias. Y el riesgo de vida. Y el riesgo de vida, la falta de escolaridad, el riesgo de vida, el guardar a estas criaturas hasta cuando. Son mil cosas. Por falta de información. Claro. Yo sí estoy de acuerdo de que ese tema se tiene que hablar, profundizar. Y hay estudios. Y con cautela. O sea, no necesitamos ser exagerados. Y de verdad, hay estudios de grupos que han sido, como dice la doctora, igual, Carlota, ¿no? De que hay personas que tienen información y los que no tienen información. Los que tienen información han prevenido, han tenido menos riesgo de infecciones contagiosas, ¿no? De transmisión sexual. Han podido tener mejores proyectos de vida que las personas que han tenido información. Y se da. El problema es, mire, yo creo que la gente tiene miedo a lo que no conoce. Entonces los padres como no saben cómo decirlo, cómo hablarlo. ¿Cómo encararlo? Entonces no existe. No hay que hablarlo. Y la solución no es la de la avestruz, no es la de escondernos. Pero fíjate, a mí lo que me llama la atención escuchando tan excelentes comentarios, es cómo retrocede también la educación en el Perú. Porque hace un par de décadas atrás existía la educación familiar. Muchos rubros que ya no están. Educación física, la necesidad los obligó. Los obligó. La necesidad el cartón le va a obligar también a la educación sexual. Claro, la educación familiar, aunque hubiese sido casi precaria, porque yo he sido parte de eso, esa experiencia en el colegio, ¿no es cierto? Donde se llaman determinadas cosas. Nosotros estudiamos educación familiar. A coser, a limpiar y todo. Pero sin validar esa experiencia como buena, regular o mala, el ministerio cambia de gobierno, cambia todo el diseño curricular. Es decir, sin ninguna investigación, si aquello fue bueno, mediocre o negativo, se cambia todo y se comienza todo de nuevo. Es como lo que ha pasado Cecilia y Ana María, Clotilde, perdóname, con respecto al sistema de aprendizaje de lectura y escritura. En un momento estábamos aprendiendo muy bien con nuestro método silábico, el famoso coquito, muy bien. Alguien fue a México, aprendió la metodología holística y vino y se cambió todo. Y el magisterio, en esa etapa me tocó a mí estar en el ministerio y después iba a verificar cómo se estaba trabajando fuera de Lima y tenían coquito debajo de la mesa. Y seguían trabajando. Y seguían con el ministerio que no lo entendían ni lo sabían manejar. En comunicativo textual. ¿Te das cuenta? Entonces había un sistema paralelo de aprendizaje de lectura y escritura. Después todo de nuevo se volvió a cambiar. Se produjeron libros. Entonces el gran problema es la falta de coherencia en el sistema educativo del Perú. Nos falta investigación. Un instituto que investigue lo que se está haciendo para ver si eso se valida o se cambia o se perfecciona. Y tampoco puede ser que yo me vaya a México con todo respeto, vea qué están haciendo ahí y digo, oh, novedad ellos, sí, traigo acá. Quizás, nos vamos a hacer un corte, pero a mí me parecería, como en muchos otros lugares, no menciono los países porque, ah, esta señora siempre habla de los otros países, pero en realidad me gusta investigar y siempre como aprender lo que ellos les da resultado y nosotros vemos. Eso se llama educación comparada. Pero hay un tema que me parece muy interesante. Hay muchos ministerios de educación en otros lugares donde hay un área, un departamento que se encarga de investigar y hacer seguimiento a mediano y largo plazo del resultado, del tipo de enseñanza que se está dando. Si en ese periodo el resultado es uno, se continúa. Y si hay mejoras que puedan mejorar, valga la redundancia, ese tipo se añade, se incorpora, se adjunta y se sigue investigando para ver si eso era lo que se necesita y se continúa investigando. Pero lo que tú enseñas, Galota, si no tenemos investigaciones que validen la metodología que se está aplicando, ¿cómo hacemos? Nosotros nos vamos a un corte y regresamos enseguida, porque este es un tema que creo que va más allá de lo que habíamos pensado. La gente te da ganas de agarrar a la gente que va a tener el tema educativo. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. ¿Qué tal? Bueno, en realidad es bien difícil mantener calladas tres mujeres. Una escritora, una doctora en educación inicial y una comunicadora. ¡Qué difícil! Pero sí, nosotros nos hemos empeñado en ver la importancia de la educación. Nos vamos a centrar en la educación, en por qué Ruperto es importante. Sí, por favor. Es un tema cultural donde Ruperto comienza una aventura de vida, donde se propone varias cosas y lo más interesante es que en el camino él encuentra una serie de no, no, no se puede. Veamos si, bueno, ya intentemos. Al final él quiere aprender a leer y a escribir. Y lo miran como, bueno, se aprendió a caminar, aprendió eso. Veamos qué es lo que se puede hacer. Pero al final aprende todo. Pero hay tenacidad. Yo creo que si uno, perseverancia, fuerza y voluntad. Pero le corresponde a Ruperto abrirse camino. ¿Qué le corresponde a nuestra gente, por Dios? Bueno, primero yo creo que si Ruperto tiene logros es porque tiene amigos. Y amigos verdaderos. Nadie puede ser como Robinson Crusoe, un solitario en una isla, tratando de salvar su propia vida. Necesitamos amigos. Y acá lo digo bien clarito, pero amigos que son para siempre. Pocos, no importa, pero así como Clotilde. Así como Ana María. Así como Ana María. Y mira, y otra cuestión, también tener un proyecto de vida. O sea, porque soy caracol, me quedo ahí y que me dé el sol y que me guardo en mi casita. No, soy lo que soy, pero tengo aspiraciones. Este quería aprender a cantar. No importa. No tenía voz, pero quería. Este quería aprender a leer y escribir para no ser analfabeto. Hay que evitar que la gente sea analfabeta funcional. Este quería, además, manejar tecnología y quería manejar mejor su cuerpo para aprender a correr. Y es divertido porque cada uno de sus buenos amigos le enseña cómo hacerlo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y el cuento es divertido. Anita, te vas a reír mucho porque la paloma le quiere enseñar a cantar Cucurrucú Paloma. Pero por ahí otro animalito le dice, no, mejor cantemos guaynitos ayacuchanos. Y otro le dice, no, mejor cantemos un guaynito de huancayo. Y dice la letra, ¿no? Y todos comienzan a zapatear. O sea, es un cuento chistoso. Yo me he reído mucho yo misma, pero tiene una intención bien clara. En la vida, el que no tiene un proyecto o por lo menos un ideal, será un caracol dormido. Y no podemos permitir que los niños peruanos no tengan ideales. A pesar del maremágnum social, a pesar de las coyunturas tan controversiales, a pesar de la extrema pobreza que lamentablemente hay en el Perú. Más del 50% de la población es pobre. Es increíble. Pero eso no puede ser, eso no puede ser. Y no merece. Y no merece porque somos un país gourmet, un país creciente económicamente. Mira, no puede ser, claro, y no puede ser que aparentemente el éxito social lo tenga la gente que tiene dinero y que ha adquirido el dinero de manera muy dudosa. Entonces, por favor, me voy a hacer un chérrim. Por favor, acérquete un poquito a esta silla. El caracolín. Para sus hijos es excelente, por favor. Léanlo con sus hijos y también uno, a pesar de ser adulto, puede rectificar conductas. Yo siempre tengo apuntado en mi agenda, apuntada en mi agenda, ¿qué me falta hacer? Y a pesar de mis buenas edades, tengo una lista grande de todas las cosas que todavía tengo que hacer. Claro, todos tenemos tiempo para aprender. Así es. Y si no sabes por qué, ella acaba de decir, los padres creen que nosotros enseñamos solamente a los niños, pero los niños nos van a enseñar a los niños. Claro, es recíproco. Es una educación, es un binomio, ¿no? O sea, ambos van a tener... Hay una interacción. Y ese padre va aprendiendo. Mira, ahora cuántas... nosotros tres conversando ya transformamos el mundo. Pero lo interesante es que cada uno se vaya enriquecido Cuando tiene buenos amigos, ¿no es cierto? Con ideas que... Yo quiero escribir... Estoy escribiendo un cuento sobre Lima, por ejemplo Se llama Las voces mágicas del río Hablador ¡Ay, qué lindo del río! ¿Qué me ha pasado tan lindo? Mira, escuchando... Me encanta la música criolla Escuchando los falses que canta Eva Young ¡Ay, qué lindo! Y el río Rimac tan sucio, tan deteriorado ahora, ¿no es cierto? Tan maltratado en el río Ni un cabrón, ¿no? No hay nada en suciedad Increíble He escrito un cuento llamando la atención Sobre por qué el pobre río Rimac está en ese estado catastrófico Y lindo, yo escribo música ¡Ah, también! He escrito tres falses ya Que nos voy a justo buscar a Eva Young para dar Tiene que traerlo Sí, debemos ser Tiene que traerlo Sí Vamos a tener que traer un conjunto acá para escucharlo No, ya lo grabaron ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! El balz se llama Guamanga Señorial Yo he trabajado 19 años en la Universidad de Guamanga ¡Ah! Y mi gran homenaje a una ciudad tan bella Pero tan maltratada Por Dios, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Escribí Guamanga Señorial Y lo canto Hasta la tuna de Barcelona, de España, canta el balz Casi me deshoyó de música ¡Está grabado! Te voy a comentar algo porque tú has hablado de un río No voy a mencionar ni país, ni ciudad, ni dónde Yo soy una de las... ¿no? Mis hijos me dicen ¡Mamá! Pero a mí me gusta hablar con la naturaleza Hablo con los árboles, las plantas Mira, acá tienes tu parro Acá tienes tu socia Pero me pasó una anécdota Porque puede ser una anécdota Bien interesante Vivíamos muy cerca a un río ¿No? Y me decían que eso es río Y yo me acercaba, miraba y decía Oye, ¿no te da vergüenza llamarte río? No tienes agua Tienes puras piedras ¿Le hablaba? Sí, yo le decía siempre Porque caminaba con mis perros Los sacaba a pasear Y lo miraba Y dice De vergüenza debería darte llamarte río Porque no tienes agua ¿De dónde acá tú eres río? Y era un espacio inmenso No había Pero dime, ¿y si era la temporada? Y después llegaba En los años que he vivido en este lugar No había No había temporada A la semana A la semana de que nosotros Por los trabajos de mi esposo Tuvimos que irnos Comenzó a caer un aguacero Que llenó el río Tremendo Te escuchó el río Se llenó el caudal A punto del desborde Y entonces yo me acercaba Y me reía Y le decía Le llamaba por su nombre Y decía Me has querido demostrar Que eres río No te felicito Has demostrado Que realmente eres un río Te felicito Cual hechicera antigua Y cualquiera diría Cualquiera diría Que uno es loca ¿No? Porque mis hijos Piensan que Ah, a la mamá Le falla alguna vaina Lo que pasa es que La naturaleza La naturaleza Te responde Te responde Te responde Y yo siento que Que ese río Yo siempre lo voy a tener En mi corazón Porque Con las aguas Que sonaban Y que golpeaban Yo le decía Ay, ay, ay No grites mucho Porque te estoy escuchando El libro se llama Las voces mágicas Del río hablador Mi historia Es muy lindo Ella la tiene Editorial Sí, qué lindo ¿Sabes? Aquí he asociado A que en el río Nace el criollismo Te das cuenta En el río En el río Nace todas las En el río Sí, en la noche Entonces se ha asociado El ruido del río Sobre las piedras Sobre el Tum, 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 tum Del fajo Porque es el río Cantador Pues, ¿no? Pues se llama hablador Oye, te he debido Traer mi música grabada ¿No? Ya se me lo canta Vamos, la próxima vez Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Y bueno Ahora ya estamos al final Me gustaría Un mensaje final De ustedes Porque es cierto Que hemos hablado De muchas cosas Pero todo es con Un mismo fin Un mismo objetivo Ayudar a nuestros niños Ayudar a nuestras familias A los maestros Y yo soy una fiel creyente Que el peruano Es mucho más De los que nos están presentando En los medios Definitivamente Yo creo en el peruano Yo soy peruano Y en todas partes Donde hemos estado Yo con orgullo He dicho Yo soy peruana Ah, qué bien Y sobre todo Que no No, no Sigue Anita No, sobre todo Que no seamos fatalistas Tenemos problemas Así es Yo sé que es una situación Muy adversa Muy difícil Porque nos golpea ¿Quién de nosotros Puede gozarse De una injusticia? Claro O sea, nosotros Nos indigna la injusticia La indiferencia Entonces esto ha sido Muy fuerte Para cualquiera Pero yo pienso Justamente conversando Con mis alumnas Con mis familiares Me dicen Pero, ¿qué vas a hacer? No puedes cambiar La corrupción del Perú Sí se puede Yo no voy a cambiar La corrupción del mundo Pero voy a cambiar La corrupción en mi entorno Claro En las nuevas generaciones En el entorno Donde tú estés Donde te desenvuelvas En tu trabajo En tu familia Busca Que las cosas Se hagan derecho Que las cosas No se hagan Por un interés Por lo que me conviene Si no Pensemos siempre Esto es lo correcto O no es lo correcto Esto va a ser un beneficio A mi persona O a la institución A mi familia A mi sociedad Las personas Tienen que ir rompiendo No sé Ese centrismo Ese egocentrismo Que el ser humano Tiene que solamente Pero yo lo tengo Ya lo conseguí ¿Y los demás qué? O sea, no podemos ser felices Sabiendo que los demás Los están perjudicando Pero cuando no tienes Una conciencia social No tienes un sentimiento De pertenencia No sabes de que tus acciones Repercuten en otros Porque tú crees Que a nadie le importas Entonces tú actúas ¿No? Sin consecuencia alguna En cambio Si tú te das cuenta Que tú sí eres importante Que tus acciones Sí van a repercutir en otros Y que los demás Están mirándote Lo que tú estás haciendo Y que justamente decíamos No seas lo que no eres Tienes que empezar Desde pequeño A formarte Transparentemente Se asustará al principio La gente ¿Quién eres? Nunca hemos visto Un caracol que cante ¿Te das cuenta? Al principio se asustarán Pero después te valorarán Pero sé honesta contigo misma Yo creo que esa es una gran Es un gran mensaje Reflexión Reflexión Reflexionemos Y gracias Mira Hace poco ha fallecido El doctor Marco Aurelio De Negri Y él dio un mensaje Así Que cada persona Tiene un peso específico En la sociedad Y lindo Dijo una metáfora Expresó una metáfora Diciendo Busca tu peso específico Para compartirlo Y radiarlo Y proyectarlo No importa si no te comprenden Pero no se hace un globo vacío Y dijo En el Perú Hay muchos globos vacíos Que pretenden Que los miremos Sin valer nada El mensaje El mensaje es Analicemos Qué somos Cómo podemos proyectarnos Con humildad Sin prepotencia Porque La prepotencia mata Cómo podemos proyectar Las cosas buenas Que Dios nos ha dado A cada uno Hacia los demás Y seamos persistentes Seamos constantes Seamos personas Que comparten lo bueno Y lo malo O lo ignoramos Y si lo criticamos Lo criticamos Para intentar cambiarlo ¿No? Pero Y además Yo creo en el respeto A las personas Yo respeto Tú me respetas Yo quiero Tú me quieres Yo soy tu amiga Tú eres mi amiga Yo creo en la lealtad También ¿No? Y creo Mira que El Perú Yo creo que El único camino En el Perú Es cambiar la educación Capacitar al magisterio Pero capacitarlo Honradamente Sin engañarlo Proveerlo de materiales Válidos Que realmente Ayuden a los niños A aprender a leer Y a leer Y otra cosa Importantísima En este momento En el Perú Es formar lectores ¿Desde dónde? Desde el hogar Cierto Hombre que lee Hombre que se salva ¿Por qué? Porque desarrolla Su mentalidad Porque tiene ideas Y es importante También que a cada uno Se nos enseñe A reconocer Nuestras habilidades Y nuestras limitaciones Para tener un proyecto De vida En el que podamos Con el Por el que podamos Trabajar siempre Tratemos Por todos los medios De ser mejores Cada día Para que los que viven Con nosotros También Entiendan el mensaje De que cada uno Puede ser mejor Y aportar mejor Y además Agradecer a Clotilde Porque francamente Como Clotilde Ya no hay otra Por favor Me lo dices Carlotto Y yo me lo voy A terminar creyendo De verdad Como decíamos En la feria del libro Entreviendo Marembanco De gente Pero tenía un compromiso Ella cumple Ella cumple Vendrá 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 Vale Eso es Jando Margarita Cuando puedo Y es factible Y cuantos escritores Van a venir Si en realidad Ellos Son personas Muy queridas Maravillosas Que lo único Que nosotros Podemos hacer Es darle un espacio Para que Den a conocer Su mensaje Y eso es lo que Nosotros hacemos Me encanta Que le hables a los ríos Porque yo le hablo A los colibríos Que el río Colibrí salía Y ya no me distraía Tienen el alma Bueno Me dicen Que tengo que cortar Porque si no Nos pasamos hasta mañana Por mí no habría Ningún problema Mi nieto 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 Yo les tengo que agradecer Realmente A Ana María Carlota Les agradezco mucho Yo creo que ha sido Un placer Creo que es uno De los programas En los que yo me he sentido Sumamente feliz Porque especialmente Tenemos cosas muy concretas Para nuestros niños Todos los programas Son importantes Porque siempre va dirigido Pero yo creo que a través De la enseñanza A través de la literatura Se puede hacer muchas cosas Y si nuestros niños No reciben esta información Este material Este conocimiento Esta protección A su capacidad Y a su inteligencia Y respetar su inteligencia Es poco o nada Lo que podemos hacer Muchísimas gracias El próximo viernes El próximo lunes Estaremos con ustedes Nuevamente Siempre con temas Importantes Ayudando Apoyando A nuestra primera infancia Y a las familias En general Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!